Hemos venido del programa Voces del Alberche a hablar con Victoria Martín. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, pues soy Victoria Martín y soy coordinadora del centro de zona de la UNED de San Martín de Valdiglesias. UNED Madrid es UNED y tiene, digamos, el campus separado en pequeños centros y uno de ellos es el centro de zona de San Martín de Valdiglesias. Claro, UNED que es Universidad Nacional de Educación a Distancia, pero aún así intenta acercarse a los vecinos, ¿verdad? Por supuesto, y además es a distancia, pero es semipresencial. Esto me gustaría explicarlo porque mucha gente cree que se va a matricular en la UNED en cualquiera de las enseñanzas, que luego seguramente hablaremos de ellas, y creen que es todo absolutamente online y no es así. Hay una clase presencial a la semana para los alumnos que quieran asistir. ¿Dónde estamos ahora mismo haciendo esta entrevista? Pues estamos en el centro de la UNED de San Martín, que está en la calle Fuente número 4, pero en la segunda planta. Es un edificio que llamaban las antiguas escuelas y se comparten muchos espacios, puesto que es un edificio municipal, se comparte la biblioteca, se comparte la escuela de adultos en la planta baja, la UNED en la planta de arriba, que mucha gente desconoce esto y viene a la UNED, no sube y cree que ha venido a la UNED y luego tenemos ahí unos pequeños líos de que la gente no acaba de conocer, que es un espacio amplio y que estamos la UNED, la biblioteca, el cine, el equipo de atención temprana y la escuela de adultos abajo. Claro, un centro precioso. A mí el edificio este me encanta, siempre me ha maravillado cuando he venido a San Martín. Me hace un sitio precioso y veo que las instalaciones que tenéis para las clases están bien. Está bastante bien. El Ayuntamiento de San Martín colabora con la UNED, tenemos un convenio de colaboración y la verdad es que las cosas van saliendo con trabajo y con esfuerzo por parte de todos, pero sí, yo creo que en general está todo bastante compensado y para la localidad, que tenemos una localidad de 8.000 habitantes, tener una universidad en funcionamiento y nacional es un lujo. ¿Qué es lo que podemos estudiar aquí? Pues tenemos varias líneas de enseñanza abiertas. En enseñanza arregladas tenemos sobre todo dos muy importantes. Una es el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. Esto no es lo mismo, para que la gente un poco tenga claro, no es lo mismo que la prueba de acceso. Es decir, la UNED es la única institución que tiene un curso oficial reconocido por el Ministerio de Educación por medio del cual te puedes quitar asignaturas poco a poco. No es una prueba única en donde te juegas todo. Es un curso de año completo avalado por el Ministerio de Educación que se puede pedir beca y que es el único curso que vale para demostrar que tienes esa posibilidad de en dos años quitarte asignaturas para acceder a la universidad a 25 y 45 años. Tenemos grados actualmente presenciales aquí en San Martín, tenemos Educación Social y Pedagogía, pero el alumno se puede matricular en San Martín eligiendo este centro de cualquier grado. Entonces, esto cuenta como alumno de San Martín, lo cual para la localidad es muy importante porque le da una pista a la universidad a nivel nacional de qué intereses tienen los alumnos de esta localidad, con lo cual no se descarta en el futuro instaurar nuevos grados en función de que haya, por ejemplo, alumnos que se matriculen como el año pasado ocurrió de Criminología. Bueno, pues si hay una fuerte demanda, la universidad se plantea dónde implantar nuevos cursos. Aparte, tenemos estudios de idiomas que son oficiales, se llama QUIT, que es el Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED y es un sistema semi-presencial donde el alumno viene a clase una vez a la semana con muy poquitos alumnos, lo cual es un auténtico lujo, y después tiene toda la plataforma online. O sea que digamos que el alumno es muy autónomo porque viene, sobre todo para la parte oral, y luego tiene una enseñanza online que complementa todo eso. Niveles e idiomas. Idiomas online todos, veintitantos idiomas, incluido este año Esperanto, incluido lenguaje de signos. Por supuesto, inglés, francés, italiano, alemán, los típicos. Y en San Martín Presenciales, este año tenemos inglés, A2, B1, B2, C1 y francés A2, B1. Quiero decir que la gente está todavía en plazo de matrícula, porque nosotros alargamos la matrícula hasta el 23 de octubre y las clases empiezan en noviembre, de idiomas. Y por último, tenemos también un programa que se llama UNED Senior, que es para mayores de 55 años. Aquí, bueno, hay mucha oferta, los mayores de 55 años tienen muchísimas ganas de seguir cultivándose, intelectualmente hablando, y bueno, en la UNED concretamente estamos impartiendo este año seis cursos. Ofimática, Internet, informática, poesía, un taller de poesía, filosofía, historia de la música y entrenamiento de la memoria. Todo impartido por tutores que son profesionales de la materia. Es decir, no se trata de que alguien viene y da un curso, no. Son todo profesionales de la materia y el alumno está desde octubre a junio, con un día a la semana, hora y media, con su carné de universitario y con unas clases que realmente están dando un muy buen resultado. Tengo también otra cosa más, que es gratis, esta es la única en la UNED que es gratis, que es la UNED abierta. La gente puede meterse, se puede ver en la página web, UNED abierta, y hay multitud de cursos de la UNED gratuitos, para que la persona los haga, los curse y únicamente si quieren obtener el certificado, entonces sí que tienen que abonar, pues lo que cuesta el título. Pero bueno, resumiendo, curso de acceso a la universidad, grados, idiomas y UNESENIOR. Una oferta amplísima la de la UNED. Te comentaba antes de la entrevista que mi hija está matriculada en varios cursos, ahora mismo en un curso, pero se va a matricular en dos más de la UNED. Unas facilidades que ofrece para estudiar que no hay excusas, ¿verdad? No, no hay excusas. De hecho, hay un aspecto muy cómodo para el alumno que se matricula en la UNED. Primero, que la asistencia, aunque sea semipresencial y uno quiera ir a clase, no es obligatoria, es decir, nadie penaliza. Bueno, la gente, el perfil de alumno UNED es un perfil de personas un poquito más mayores, quizá no es una persona de 17 años, aunque los idiomas caben desde los 16. Y hay una cosa muy interesante y es que el alumno puede elegir cuándo se examina. Nosotros establecemos un calendario de exámenes y la persona elige si la primera semana o la segunda semana en función de si puede por trabajo, si le viene bien la hora, si le viene bien el sitio. Y luego, bueno, pues nosotros tenemos también muy cerca, aparte de todos los centros de la UNED Madrid, aparte del de San Martín, tenemos Ávila al lado. Muchos de nuestros alumnos son alumnos nuestros de UNED Madrid-San Martín, pero pueden hacer el examen en Ávila si les queda más cerca. Esto lo digo porque hay mucha gente que vive en Sotillo, vive en El Tiemblo, vive en Cebreros. Entonces, el hecho de tener la posibilidad de que UNED, que es nacional, puedas hacer el examen donde tú quieras, eso es un lujo. Claro que eso tenemos que decirlo también, que esto está ubicado en San Martín de Batiglesias, pero realmente es un centro comarcal que atiende a toda la Sierra Oeste de Madrid y a la parte este de la provincia de Ávila, ¿no? Vamos, a cualquiera que quiera venir aquí. A cualquiera que quiera venir, pero bueno, sí que es verdad que tenemos muchísimos alumnos de Ávila, de pueblos de Ávila. Sotillo de la Edad es un pueblo que, bueno, yo creo que ahí ya es como una prolongación. Y bueno, prácticamente de todos los pueblos de alrededor de la zona hay alumnado. Y evidentemente hay gente que a lo mejor es de San Martín y se ha ido a vivir a Madrid y se sigue matriculando en el centro de San Martín. Claro, la cercanía, la sensación de estar en casa, ¿verdad? Eso también hace mucho. Y es lo que decía, las clases semipresenciales, ¿no? Porque hay veces que lo de las plataformas online puede resultar un poco frío o obligar. Dices, necesito demasiada fuerza de voluntad, ¿no? Para organizarme, ¿no? Y sin embargo, el semipresencial ayuda bastante a que esa organización sea más fácil, ¿no? Sí, ayuda muchísimo. Sobre todo porque muchas veces el alumno de la UNED, en el curso de acceso a mayores de 25 y 45 años, muchas veces hace mucho que ha dejado de estudiar. Los alumnos de grado también, tenemos educación social y pedagogía. Y hay veces que las personas han dejado de estudiar hace tiempo y no tienen ese hábito. Entonces, ahí es muy importante, sobre todo el primer año, que se enganchen con un tutor presencial, con compañeros que están en la misma situación que ellos. Y bueno, aparte, bueno, pues hace piña, ¿no? Que tengas compañeros, que puedas compartir, que puedas tener un tutor accesible, que esto está muy poco masificado. Es una cosa a tener en cuenta. O sea, cuando vamos a un centro de cualquier universidad, no solo de la UNED, vemos que hay muchísimo alumnado en clase y es muy difícil acceder, a lo mejor a tener un contacto directo con el profesor, con el tutor. Y aquí es muy sencillo. Es decir, el alumno que viene, realmente yo creo que ve las ventajas de la universidad en el entorno rural. Claro, yo estudié Historia en la Complutense, éramos 120 en clase. Lógicamente no tiene nada que ver con venir a estudiar aquí, pues eso, la cercanía, el poder conocer al profesor, que el profesor conozca tu nombre, ¿no? Que parece básico, pero que en otros sistemas de estudios es casi imposible. Es casi imposible. Y aquí, bueno, en todas las enseñanzas, pero he de destacar el año pasado, por ejemplo, en el curso de C1 de inglés, que, bueno, había gente matriculada, evidentemente, que luego no venía por cuestiones de cada uno. Y la asistencia, repito, no es obligatoria. Los que venían se encontraban con un auténtico lujo. Venir muy poquitas personas a clase te facilita el hecho de que es prácticamente clases particulares. Entonces, está muy bien. Yo creo que es una oportunidad para la gente que no se ha acercado de momento a la UNED a que vengan el día 27 a las 7 de la tarde, porque tenemos una jornada de puertas abiertas y podemos, bueno, contestar todas las dudas que vayan surgiendo. Ahora, eso te iba a preguntar. Cualquier oyente que diga, oye, pues voy a matricularme. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Meterse en la página web o venir aquí? ¿Qué es lo que tú dirías que es mejor? Bueno, si el alumno tiene ya claro de qué se quiere matricular, puede hacerlo desde su casa perfectamente, pinchando en uned.es, matrículas, admisión y matrícula, y únicamente se va a registrar como usuario UNED. Le van a dar un nombre de usuario y una contraseña, y a partir de ahí, en matrículas, va a seguir los pasos. Y tiene que seleccionar sus estudios y el centro asociado, que sería Madrid-San Martín de Valdiglesias. Si el alumno no tiene la suficiente soltura para hacerlo, pues por el motivo que sea, o no está seguro de qué se quiere matricular, necesita un consejo, entonces tiene que venir aquí y nosotros hacemos con él todo el proceso de matrícula y de asesoramiento. Aclarando eso, que estamos en la calle Fuente, número 4, segunda planta. ¿Recuérdame qué día has dicho? ¿Qué es el día de Puertas Abiertas? 27 de septiembre a las 7 de la tarde. O sea, que va a ser justo, nosotros emitimos este programa el miércoles, pondremos el vídeo lo antes posible para que lo vean y dé tiempo a que vengan, pero en caso de que no pudieran venir a la jornada de Puertas Abiertas, si vienen aquí a preguntar, luego también les atendéis sin problemas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros, UNED solamente está de lunes a jueves, de 4 y media a 8 y media de la tarde. Todas aquellas personas que vengan por la mañana se van a encontrar con que la UNED, que es la segunda planta, está cerrada. Entonces sí que puede que abajo, bueno, pues encuentren alguna información, algún póster fuera, en lo que es el cristalito de la calle, pero nosotros presencialmente es por las tardes. Muy bien, pues muchas gracias Victoria, que enhorabuena por llevar este centro y que ojalá se mantenga mucho tiempo, que siga, que es muy necesario para San Martín y para toda la comarca, que esto excede más del territorio de San Martín y que los alumnos se animen a venir, porque nosotros creemos que la enseñanza de adultos, que esto ya forma parte de enseñanza de adultos o enseñanza progresiva de los jóvenes, eso como se quiera entender, es importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por el apoyo y la difusión. Voces del Alberche, el programa de la Asociación Cultural Alberche de las Artes en Radio 21. Voces del Alberche, el programa de radio que también puedes ver. Gracias.